Vuelto en un círculo de mi familia, me da vergüenza, por eso yo no he querido hablar, no he querido hacer esto más grande, pero porque me da vergüenza, me da pena ajena. Cuento que Rosy Rivera publicó este video en el que pareciera estar mandándole una indirecta a Chiquit. El enemigo va a estar súper frustrado, o sea, confundido. Que es cuando el enemigo ataca y está atacando y atacando y atacando. A veces no entiende, porque dice, con esta la voy a tumbar, con esta la voy a hacer renegar contra Dios. ¿Rosy Rivera tiene un video íntimo de Chiquis y Esteban expareja de Jenny Rivera? Rosy Rivera ha sorprendido a la opinión de propios y extraños, al hacer pública la existencia de un video comprometedor que involucra a Chiquis Rivera y al exesposo de Jenny Rivera. Esta revelación ha sumido a la familia Rivera en una nueva controversia, ya que se especula sobre el potencial impacto que este polémico material podría tener en la reputación y trayectoria profesional de Chiquis. La situación se torna aún más compleja, al considerar las implicaciones para la dinámica familiar, y las consecuencias que podrían derivarse de la divulgación de este contenido íntimo. Según un video que circula ampliamente en todas las plataformas sociales, Rosy Rivera, la hermana de Jenny Rivera, habría corroborado la existencia de un material audiovisual, que podría acarrear consecuencias graves y delicadas para su sobrina, Chiquis Rivera. La situación se complica aún más al sugerir que la infidelidad de una mujer es peor que la de un hombre. Este detalle ha generado una considerable controversia, ya que, según el clip, Rosy habría afirmado que el video contiene contenido comprometedor que implica directamente a Chiquis Rivera. ¿Qué repercusiones podría tener esto en la vida y carrera de Chiquis? Esto causó una gran agitación de inmediato, ya que, según el clip, Rosy aparentemente habría afirmado que el video contiene material altamente comprometedor que involucra tanto, a Chiquis Rivera como a Esteban Loiza, expareja de Jenny Rivera. En el video, se puede percibir claramente que se tratan de temas delicados. Rosy menciona que fue un proceso extenso y que dedicaron mucho tiempo a procesarlo. La realidad que cambió, según ella, fue su propia perspectiva, y destaca que ella fue quien guardó el video. Recordemos que en 2012 se dio la separación entre Jenny Rivera y Esteban Loiza. Aunque inicialmente se atribuyó la ruptura a presuntas discrepancias, lamentablemente surgieron rumores sobre una infidelidad del deportista con su propia hijastra. Algunos sostienen que el material circulando en redes sociales está editado y simplemente está fuera de contexto. Parece ser que estaban discutiendo otro tema, pero, ¿no resulta curioso que recientemente haya resurgido la noticia de los supuestos engaños de Esteban con Chiquis? ¿Qué opinas sobre esta controversia? Numerosos sostienen que en las secciones editadas, Rosy abordaba su propia vida conyugal y el proceso para restablecer la confianza en los hombres. La verdad es que, por el momento, hay numerosos malentendidos en la familia Rivera. Por lo tanto, un escándalo adicional, más o menos, no alteraría la situación. Es importante recordar que en el pasado ya se había mencionado la posibilidad de esta infidelidad, pero nunca se corroboró. En 2021, afirmó que una persona cercana a la familia había sembrado la incertidumbre en la mente de Jenny Rivera, sugiriendo que si había relaciones íntimas entre Chiquis y Esteban. La cantante aseguró contar con pruebas que desmienten este rumor. Mientras Jenny creía ver a su hija en una situación comprometedora en las cámaras de seguridad, Chiqui Rivera afirma tener evidencia de que estaba en su habitación conversando con su primo y su novio. ¿Qué opinas sobre estas versiones en conflicto? Tristemente, han transcurrido numerosos años desde la pérdida de Jenny Rivera, y ahora ya no está presente para esclarecer este asunto. La realidad es que los chismes acerca de una posible relación romántica entre Chiqui Rivera y su padrastro persisten, y parece que esos murmullos no llegarán nunca a su fin. ¿Será que finalmente conoceremos la realidad? ¿Existirá material que muestre de manera evidente a Chiquis con Esteban, el ex de su madre? Hay afirmaciones de que Rosy Rivera, a través de un video en su canal de YouTube en el que está acompañada por Juan Rivera, confirma todos estos detalles. No obstante, algunos sostienen que se trata de una manipulación, ya que las cosas están siendo sacadas de contexto y que las palabras de Rosy están desubicadas. Sin embargo, lo verdadero es que en este video, que muchas personas han vuelto a publicar, podemos escuchar claramente a Rosy decir, estos son temas delicados, fue un proceso extenso, lo procesamos durante mucho tiempo, la realidad que cambió fui yo, y guardé el video. La incertidumbre persiste, ya que muchas personas se preguntan si realmente existe material, algún video de la cámara de seguridad que Jenny vio y que motivó su decisión de divorciarse de Esteban, excluir a su hija del testamento y cortar todo contacto con él. ¿Es esto verdadero o simplemente un rumor que circula desde el 2012? A pesar de los años transcurridos, aún no hay una respuesta clara. Tanto Chiquis Rivera como varios miembros de su familia han negado categóricamente cualquier implicación en este asunto. Mientras que algunos han insinuado de manera indirecta que posiblemente esta afirmación sea veraz, recordemos que recientemente, la madre de Jenny Rivera y abuela de Chiquis, mencionó en un video que todo eso era cierto, la infidelidad, y demás. En respuesta, la tía reaccionó diciendo, mamá, ¿cómo puedes decir eso? No exageres. Sin embargo, lo llamativo es que muchas personas han comentado sobre la coincidencia de que su matrimonio solo duró dos años y que, aunque alegaron diferencias irreconciliables, públicamente se dio a conocer que supuestamente entre Esteban y Chiquis existió un romance. Es decir, aunque no tenían lazos familiares, él era el padrastro de Chiquis. Para muchos, esto se considera algo bastante inusual y ya entra en niveles de complejidad. Recordemos que la relación entre ellos fue sumamente compleja. Incluso, Jenny Rivera, en paz descanse, estuvo envuelta en este rumor. La verdad sobre esto nunca ha sido revelada para el público en general. ¿Quién sabe si, desde dónde esté ahora, conoce la verdad? Sin embargo, al final, perdió la vida alejada de su hija. Es decir, tomó la decisión de separarse, no solo de Esteban, sino de alejarse completamente y dejar en libertad a su hija para que siguiera su propio camino. Incluso la excluyó de su testamento. Te preguntas si hay más información que desconocemos sobre esta historia, ¿qué opinas sobre esta decisión tan drástica de Jenny Rivera? ¿Es evidente que tomar una decisión tan radical implica que algo ocurrió? Tal vez, como muchos sugieren, no se trató de una infidelidad en el sentido estricto, quizás fueron coqueteos malinterpretados o simplemente mostraba demasiada amabilidad hacia su hijasta. No hay certeza al respecto. Algunos afirman que es algo totalmente improbable y fuera de lugar. En resumen, la razón detrás de esta drástica decisión permanece envuelta en incertidumbre, y las especulaciones varían desde coqueteos malinterpretados hasta la posibilidad de que sea algo totalmente improbable. ¿Cuál crees que sea la verdad? Chiqui Rivera es alguien que no causaría daño a su madre, y hasta hoy, continúan respaldándola, justificando que, efectivamente, fue un pariente quien introdujo esta idea en la mente de Jenny Rivera. Lamentablemente, esta noción fue creciendo exponencialmente, llegando a un punto en el que cualquier interacción, incluso un simple saludo en la cocina, se interpretaba como sospechosa. En este momento, la reputación de la familia Rivera se encuentra polarizada, algunos los apoyan fervientemente, mientras que otros los critican. Existen variadas perspectivas y opiniones, generando divisiones entre aquellos que son seguidores y quienes muestran desaprobación, formando grupos en contra y expresando comentarios negativos. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.